La victoria para ustedes hoy, aunque al final, al final se puso, se puso que de película, vamos a decirlo así. Buenas noches, Dios me les bendiga a todos, muchas gracias por la entrevista, pudimos ganar el partido por la gracia de Dios, y nos dio esta victoria, partido muy difícil, muy complejo, San Lázaro venía de 0-2, tenía hambre de ganar, tenía que ganar este partido para no caer en 0-3, que sacaron una ventaja al final, nosotros estuvimos ganando todo el partido, pero ellos en el último cuarto regresaron, se fueron encima, nosotros pudimos por la parte defensiva, pudimos empatar el juego y ganar con el tiro de 3 de Manuel Fortuna. En esos momentos donde el club San Lázaro tomó ventaja incluso de 4 puntos, llamaste un tiempo, ¿qué le dijiste en ese momento a los muchachos? Hay que hacer dos paradas defensivas, hay que hacer dos paradas defensivas necesariamente, hay que detener a Kikima, hay que detener a la americana, no podíamos dejar que nos metieran a esos canastros, lo pudimos hacer, pudimos encontrar un poquito el tiempo de juego, pudimos empatar el partido y luego ganar. Cuéntanos sobre la veteranía que en este momento tiene el conjunto con Mañen y también con un hombre grande como lo es Lester Proxtel. Sí, Lester, lo que pasa es que Lester está un poquito ansioso por querer demostrar, anotar puntos y hacer cosas, yo le digo que no se desespere, que esté tranquilo, él es uno de los hombres más grandes que está en la liga, uno de los más fuertes que está en la liga, él tiene que precipitarse, yo creo que nosotros tenemos buen grupo, tenemos buen plantel, pero las piezas tienen que funcionar, si las piezas no funcionan, el vehículo no va a marchar como debe marchar. Maury, ya el próximo día 2, el 2 de abril, el partido entre el doctor Rafael Varias y el club Mauricio Báez, ¿hay alguna expectativa con relación a los jugadores, algún tipo de ansiedad? Personalmente, ¿qué piensa el dirigente Kundú sobre este partido? Si tú supieras que no, que nosotros con Mauricio no tenemos ese asunto de querer ganarle a ellos o lo que sea, claro, queremos ganarle a todos, pero el año pasado sí lo había, había como una gran efervescencia, una gran expectativa de ese partido, pero este año creo que va a ser un partido muy interesante, ellos tienen un tremendo equipo, tienen muchas piezas buenas y nosotros también estamos trabajando para eso, nosotros lo vencimos el año pasado y lo vencimos también en el fogueo, ellos están como con esa espinita que quieren derrotarlo aquí en el pabellón, pero vamos a ver qué pasa, yo creo que va a ser un excelente partido. Bueno, Maury, muchísimas gracias por esta palabra, muchas felicidades por esta merecida victoria para tu equipo. Dios le bendiga y muchas gracias.